Y él elevaba, y él elevaba Havia una mujer con flujo de sangre y horror Durante 12 años, perdió todo lo que tenía Havia una mujer con flujo de sangre y horror Durante 12 años, perdió todo lo que tenía Pero escucha hablar en el nombre de Jesús Él dijo que si yo apenas tocar, yo solo es apenas Apenas un torre, apenas un torre, todo muda Apenas, apenas, apenas un torre, todo es Señor Apenas un torre, apenas un torre, todo muda Apenas un torre, todo muda Havia um homem chamado Bartimeu Él era o Filho de Timeu Havia um homem chamado Bartimeu Él era o Filho de Timeu Ouvio falar que Jesús de Nazaret passaba por allí Él grita o Filho de David, tem compaixão de mí Ouvio falar que Jesús de Nazaret passaba por allí Él grita o Filho de David, tem compaixão de mí Jesús llamó y dice, Jesús, ¿qué quieres que yo te faça? Él dice, yo quiero ver, Jesús dice, entonces veja Apenas un torre, apenas un torre, todo muda Apenas un torre, apenas un torre, todo muda Apenas un torre, apenas un torre, apenas un torre, todo muda Apenas un torre, 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 apenas un torre ¿Quién es que cura? ¿Quién es que se hará? 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 ¿Quién es que se hará?